El patinaje es una de las delegaciones deportivas de Urrao, que se viene preparando para afrontar el Zonal Departamental del Suroeste, evento en el que quieren conseguir buenos resultados. Bueno, nos venimos preparando para la final departamental de escolares, que se realizará ahora en octubre en el municipio de Guatapé, trabajando muy duro para conseguir muy buenos resultados. Y también para el Zonal Departamental Sub-21, que será en el municipio de Pueblo Rico, también trabajando muy duro, muy duro con estas chicas más grandecitas. Un arduo trabajo complementado con el compromiso de cada uno de estos patinadores, los cuales sobre ruedas demuestran que cada día quieren esforzarse para obtener la victoria. Nos venimos preparando, siempre entrenamos doble jornada para poder afrontar la competencia que nos va a llegar. Son muy fuertes, practicamos mucho la técnica para coger físico. La disciplina del patinaje durante los últimos años ha obtenido resultados muy positivos y esperan que en esta ocasión no sea la excepción.